Te va a llevar el diablo, si tu conoces que la bichuela con dulce no se come en Semana Santa y te la come, atento a ti, te va a llevar el diablo. Páramen, páramen, páramen ese video, páramen ese video, páramen ese video. Primeramente, Soporte y Felipe. Como es que si uno come bichuelos en Semana Santa se lo va a llevar el diablo, si uno sabe que eso es pecado se lo va a llevar el diablo. La Santa Cena se la comen también, ¿por qué se comen la Santa Cena y uno no puede comer habichuelas? ¿Quién dijo que no se puede comer habichuelas? Felipe, en Semana Santa, ponte claro mi hijo, las cosas no son así. Tú estás hablando un viaje de barrabasada ahí, tú estás hablando en lengua y la misma palabra, la misma Biblia dice que el que habla en lengua tiene que haber alguien para interpretar lo que habla en lengua. Y tú estás hablando en lengua, Felipe, y nadie está interpretando eso, nadie está diciendo lo que Felipe dijo fuera el tieto, corríete primero, Felipe. Que esté en la carne. Claro que esté en la carne, tú estés en la carne, Felipe, no venga al mundo a hacerle una pantalla al mundo, carajo, coño, y excusenme. Que no se puede comer habichuelas en Semana Santa. ¿Quién te dijo? A ti buscamos en la Biblia que no se puede comer habichuelas en Semana Santa. Tú estás moviéndote loco, Felipe. ¿Qué es lo que tú estás hablando? No te comas la Santa Cena, entonces. Y viene siendo lo mismo, casi mente. ¿Eh? Coño, la gente no es así, Felipe. Tú andas en la carne, Felipe, ya. Por Dios. Tú andas en la carne, por Dios, Felipe. Carajo. Corrígete primero. Tú estás hablando en lengua ahí. Y hay personas que están escuchando lo que tú dijiste en lengua y no saben qué tú dijiste en lengua ahí. ¿Eh? O estás botando moco desde aquí, de los... Que te ponen la mano aquí, Felipe. Corrígete, carajo, concho. Apaga, apaga, apaga eso ahí. No, 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 no.